El partido está a punto de empezar, gracias por venir, ahí saltan los jugadores al campo, un gran aplauso para ellos, les recito el 11 de los games. Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados, con el 9 un agaño. La temperatura ha bajado un par de grados, con el 9 un agaño. La temperatura ha bajado un par de grados. 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 ¡Gracias! 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 Y vamos con un cambio en el equipo de casa. A descansar con la banda, con el 3, Joaquín. Entrará en su lugar con el 6, Gareth May. ¡Gracias! ¡Gracias! Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados, con el 19, Marenes. ¡Gracias! 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 Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados con el ocho Griezmann. ¡Avugú siento incluso! ¡Avugú siento mismo uno mas AtrésCol Vé fuerte! ¡Gracias! ¡Haz un timbre de la zwei, la vivena Roja pañada en primer play. ¡Gracias! ¡No Coming! ¡Gracias! 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 ¡Avugú sientoה! ¡No miedo! ¡Bol! 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 ¡Gracias! 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 Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados Con el 19, Marema Marcan los visitantes y parece que aquí la temperatura ha bajado un par de grados La temperatura ha bajado un par de grados